Créeme, el estar corría cualquiera Somos mamas musas El mundo hay que salvar Y aunque creos que no No Es la gente Es la gente De este mundo WTF Garnet Amatista Y Peridot Esteemed Creo que ya sé cuál es la sorpresa Y... Oh, de pequeña lápiz Está bien En... Yo te protesto Es entre nosotras Steven Ven Se mal a musma No ¿Qué? Es tu culp Esto destruiré No No Lo hará Love ¿Bien chicos? ¿Qué? ¡Nosé! Pien Gracias por ver el video.